Han pasado dos semanas de las elecciones y todavía el país desconoce cuál será la composición de las cámaras legislativas y algunas alcaldías. A todo esto surge más señalamientos sobre el proceso electoral. Aquí hubo muchas cosas extrañas con la cuestión de mi voto. ¿Quién tiene mi sobre? Además, destapamos los exorbitantes salarios en la superintendencia del Capitolio que todo indica se convirtió en un refugio de familiares de legisladores y candidatos políticos. Yo lo veíamos entrar y salir, no iba quizás todos los días, pero hay otros empleados de la superintendencia que jamás supieron quién era él, ni como mismo pasa con la esposa del presidente de la Cámara, que nadie sabe quiénes son esas personas. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. Van dos semanas. Hoy, by the way, estábamos en este estudio bastante diferente, pero aquí estábamos hace dos semanas y más o menos a esta hora sabíamos que Pedro Pierluisi sería gobernador. Pero no estábamos ni seguros, porque los números simplemente de las votaciones estaban. En fin, a dos semanas de las elecciones pareciera que todavía estamos en la noche del 3 de noviembre. Aún no sabemos ni siquiera cuál será la legislatura del próximo cuatrienio. De hecho, algunas alcaldías, entre ellas la de mi pueblo, San Lorenzo, por ejemplo, está en 120 y pico de votos y se cree que va a ir a recuento porque se cree que terminarían unos 80 y pico de votos de ventaja para el contrincante del actual alcalde. Hasta ahora, ganador, pero hasta ahora. Y ante una gran cantidad de quejas, nosotros le hemos pedido a ustedes, nuestra audiencia, que nos digan, que nos escribieran, que nos dijeran lo que ustedes vivieron. Personas que nunca les llegó el voto por correo, que nunca les llegó el voto a domicilio, que cuando fueron a votar, pues aparecía como que alguien había votado por ustedes. O, lo que fue más común, que personas fueran a votar y dijeran, no puedes votar, tienes que ir añadido a mano. En fin, lo que se supone que ocurriera. Esta noche vamos a explicar qué se supone que ocurriera. Las irregularidades, algunas tienen explicaciones, otras no. Y como ven, tengo conmigo aquí lo que son las actas. Estos documentos son las actas para diferentes papeletas legislativas. La gobernación y municipal. Estas son las famosas actas. Y esto que usted está viendo aquí, es lo que se supone que ahora se va a llenar en el proceso, bueno, adicional de las que ya se llenaron, en el proceso de recuento y escrutinio. Vamos a explicarlo. También, y perdón, señor director, no te nojes conmigo, por favor. Yo sé que yo hago estas cosas. Aquí están viendo una máquina de las que cuentan los votos, ¿verdad? Ya mismito vamos a explicar cómo funciona. Si es verdad que Edwin Mundo podía tocarla 18 mil veces para contar 18 mil votos para Pierluisi, como alguna gente dice en una foto que apareció por ahí. Y vamos a hablar de eso. Así que esta noche, con tiempo, tranquilos, vamos a explicar este asunto. Ahora, antes de eso, esta noche también, usted recordará que el Senado de Puerto Rico se negó a dar una información, bueno, dio mucha información de los sueldos y demás, pero hubo una información de la superintendencia del Capitolio, que es la gente que se encarga de la construcción y el mantenimiento del edificio del Capitolio. Esa parte no se publicó. Nosotros lo conseguimos. Está tiene Ortiz Ramírez esta noche, investiga de eso. Más adelante verán por qué el Senado de Puerto Rico no publicó esa información. Pero antes, el trabajo investigativo de Chayna Cabán Cortés, de las quejas de ustedes, los ciudadanos. Si existía algún proceso en el que el puertorriqueño confiaba en algo, por ser básicamente transparente, democrático y justo, eran las elecciones. Desde principios del siglo XX, el primer martes de noviembre, cada cuatro años, cientos de miles de electores acuden a una escuela o un centro en donde ejercen su sagrado derecho al voto. Pero un nuevo código electoral lo cambió todo este año. La pandemia pudo haber empeorado la situación. Sin embargo, en lo que todos coinciden es que una nueva ley electoral apresurada y sin el habitual consenso de los partidos, produjo una tormenta perfecta que amenaza a seguir azotando mucho tiempo después del día de la elección. Las experiencias de cientos de personas confirman las irregularidades. Mi esposa y yo solicitamos el voto por correo. Tenemos sobre 70 años de edad y tenemos la salud comprometida. Mis papeletas nunca llegaron al buzón. Ella recibe los documentos, las papeletas, su sobre. Pues pudo llenarlo, votarlo. Llamo a la comisión del tratamiento. Ellos me dicen a mí, y esta es la parte más curiosa de todo, ellos me dicen a mí que mis papeletas están allí, que no me van a llegar por correo, pero no me van a llegar porque están protestadas. Entonces me dijo, mira, vas a tener que ir a la JIP de Guaynabo a votar. Había como un bloque de 40 o 50 sobres certificados, igualito al que mi esposa recibió. Y empezaron a buscar y mi nombre no estaba allí. Yo no estoy diciendo que aquí hubo fraude o lo que fuera, pero aquí hubo muchas cosas extrañas con la cuestión de mi voto. ¿Quién tiene mi sobre? Alguien tuvo que tener ese sobre original, el original, el que encontró la persona que yo llamé allá en la Comisión de Tratado de Elecciones. Este testimonio se repite una y otra vez entre los miles de correos electrónicos recibidos por nuestro equipo de producción. La Junta de Votos Adelantado y Ausente manejó aproximadamente 227.000 solicitudes, equivalente a más de 900.000 papeletas. Todo un récord en Puerto Rico. Al día de hoy no existen listas disponibles de las solicitudes aprobadas y los votos que se llevaron a cabo. El Movimiento Victoria Ciudadana presentó un recurso legal para obtener las listas de los votos ejercidos. Los comisionados electorales se han reunido para buscar una solución y el presidente de la comisión solicitó una auditoría al inspector general, lo que ha levantado la objeción de los partidos. Las historias que se repiten en Puerto Rico es una cosa que parece ya un patrón. O sea, distinto a todos los escenarios en otras elecciones pasadas, lo que tú escuchas de gente que le aprobaron un voto adelantado versión correo y ese elector nunca lo solicitó, se enteró el día 3 de noviembre cuando salió a votar. Le dijeron, mire usted, y la persona asombrada, decía, no, ¿qué hicieron con él? Lo llevaron al colegio añadido a mano. ¿Y sabe qué? Ese señor o esa señora piensa que a lo mejor le van a contar la papeleta. No, no va a ocurrir, porque acá cuando verifiquen el sobre añadido a mano se van a dar cuenta que él tenía aprobado un voto adelantado versión correo y va a chocar ambas. Y entonces ese añadido a mano acá no se lo van a contar y a lo mejor ese por correo no fue él. Aún así, cuando el propósito del voto por correo era facilitar el proceso electoral, a los colegios llegaron personas con posibilidad de votar dos veces. Se acerca una señora y me pide votar en el colegio que siempre ha votado. Yo le indique que sí, que no había ningún problema. Ella me da un sobre y me dice, es que yo solicité voto correo, voto adelantado por correo, y me llegaron las papeletas de otro municipio. Típicamente yo voto en Guaynabo y me llegaron las papeletas de San Juan. Inmediatamente ella, muy honestamente, me entregó el sobre. Yo efectivamente vi que tenía las papeletas del municipio de San Juan. Buscamos en la lista, ella aparecía en la lista como elector. Así que en ese momento yo inutilicé las papeletas y redacté en el acta de incidencia de lo ocurrido. Si ella no hubiese traído la papeleta, hubiese sido la posibilidad de que votara dos veces. A estas situaciones se le suman otros contratiempos con las máquinas que deben agilizar el conteo de votos. En ocasiones las máquinas no adjudicaban el voto, pero en otras se alega que lo duplicaban. Comenzó a funcionar a las 12 de la tarde. ¿Qué sucede? Los electores ejercían su derecho al voto porque no se le podía negar el derecho al voto. Y depositamos las papeletas en una funda plástica para asegurarlos. Y entonces cuando la máquina comenzó a funcionar, una de las compañeras fueron pasando papeletas una a una. En las primeras papeletas que se pasan, que eran cuatro, pues la estatal, legislativa, municipal y plebiscito, la máquina con tostas y papeletas. Si hubiese ocurrido eso, la gran ventaja de esto que se está llevando a cabo aquí, indistintamente de los márgenes de Victoria, se hace una auditoría de las actas y no pueden haber 75 papeletas y en el resumen de actas 100. No, si eso ocurre, aquí van a abrir el maletín. Entonces se va a contar papeleta, papeleta y tiene que cuadrar el centavo. Bueno, nosotros hemos estado pidiéndole a cada vez a más y más personas que nos escriban y hemos tenido acceso a mucha información y hemos tenido acceso a otras datos que no vamos a mencionar esta noche porque seguimos indagando porque tampoco queremos llevar la información que, aunque tenemos documentación, quisiéramos lograr corroboraciones adicionales. Este programa, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a eso y sabemos que ustedes esperan ese tipo de calidad de trabajo nuestro. Pero les voy a dar varios ejemplos de personas que nos han escrito. Saludos, ye. Estas papeletas las tenían descuidadas. Personas que estaban haciendo la fila para las máquinas podían tomarlas fácilmente. Yo fui testigo que la funcionaria del PNP que estaba frente a la máquina para algunas personas le echaba las papeletas por arriba a la máquina y otras por el agujero que tenía la caja. Esto pasó en el Colegio Unidad 21, precinto 10 del Colegio Católico La Salle en Bayamón. Y esta persona nos envía estas fotos y demás. Algunas elecciones, reclamos de electos, por ejemplo, mi cuñada solicitó voto encamado, no le cogieron el voto, quedaron de enviarle por correo, tampoco llegó, la llevaron a la escuela a votar y aparecía excluida por haber votado adelantado y no pudo votar ni añadida mano. Ella le tocaba votar en la unidad 3 del precinto 60, distrito 23, la escuela Pedro Albizu Campo. Y, por ejemplo, mi cuñada solicitó, el cartero dejó notificación y fue al correo a buscar las papeletas y le habían devuelto. Fui a la JIP de Gurabo y me dijeron que llegarían, pero nunca llegaron. Me recomendaron ir a votar al colegio y aparecí en las listas cuántas personas habrán votado doble. Solicitamos voto adelantado para mi madre, 85 años, pero nunca nos enviaron las papeletas. El domingo 6 de septiembre de 2020 se llenó la solicitud a domicilio de mis papás. Un funcionario del PPD fue a la casa y llenó las solicitudes. El martes 3 de noviembre mis papás por primera vez no pudieron ejercer su derecho al voto debido a las inconveniencias del sistema. La cantidad de reclamos parecidos son simplemente montones. Yo voy a poner este, yo no voté porque, aunque el correo me dejó una notificación para buscar mi papeleta, cuando fui no apareció y me enviaron a otro correo y tampoco apareció. Solicité voto por email tres veces. Una joven de la JIP me dijo que no creyeron en eso, que lo procesaron, lo solicitaron por email. En fin, y por ahí sí por el estilo, estuve en una fira en una cuesta bajo el sol por más de dos horas. Me sentí decepcionada por no poder votar y poderme en un proceso tan importante. Se convirtió en una pesadilla. Una vez llegué y pregunté por el voto de mi papá, paciente era el voto que había solicitado, y aún como cuidador y voto coloquéla en el sobre, y el sobre me ha escrito que mi voto haya contado. Solicité, voté adelantado por mi papá, que es paciente de cáncer, aproximadamente una semana antes de las elecciones, funcionó, llegaron a mi casa a buscar el voto. Lo curioso es que yo les solicité el voto a mi papá y ellos llegaron buscando el mío. El viernes antes de las elecciones. Recuerden que si ella es cuidadora podía solicitarlo también. En fin, esta noche nosotros sabemos de la cantidad de preguntas, de la cantidad de situaciones que pasaron. Tenemos una funcionaria hoy con nosotros de escrutinio. Elia Huaca, que está con nosotros, directora de Educación y Edestramiento, y de la Comisión de Estadales de Elecciones, Ibrunilda Narváez, subdirectora de Educación y Edestramiento de la Comisión de Estadales de Elecciones. Gracias a ambas. Buenas noches. Buenas noches. Ok, para empezar, me gustaría, porque ahí está la máquina, como pueden ver. Esta denuncia es bastante común. La escuché a mucha gente decir que, y mucha gente me escribió y me decía lo mismo, que cuando pasaban la papeleta por la máquina, había algunas que, algunos funcionarios decían que no la pasaran por la máquina y la pusieran abajo en una caja. ¿Por qué pasa eso? La máquina está ubicada en una urna. La máquina tiene tres compartimientos. Tiene el compartimiento principal, que son las papeletas bien botadas, que salen al compartimiento mayor. Tiene un compartimiento secundario, que son las papeletas, que son right in, y salen abajo. Si la máquina se dañara en algún momento, hay un compartimiento enfrente, que es el de emergencia. A veces, los funcionarios se desesperaban y veían las filas muy largas. Pasar cada papeleta de estas toma alrededor de 30 segundos. Son cuatro papeletas, eran dos minutos por elector. O sea, el tiempo iba extendiéndose y las filas iban creciendo. Hay algunos funcionarios de colegio que tomaron la determinación de abrir el compartimiento de emergencia y que todos los electores depositaban las papeletas. Es más rápido, claro que sí. Pero cuando el evento se terminara, la junta de colegios en balance tenía que sacar esas papeletas y pasarlas una a una. Ningún colegio podía abandonar sus funciones hasta que todo eso acabara. Es importante que se entienda lo que usted está diciendo. Lo que usted está diciendo es que esto es un compartimiento aparte. O sea, que no se mezclaban las que ya se habían contado con las que no se habían contado y contaban dos veces. Sino que se cuentan las primeras las que pasaron y las que están en otra caja aparte de nuevo. Así mismo. O sea, que se cuenta el voto una sola vez, no dos veces. Y la máquina te lo dice. En este recibo que parece kilométrico, te dice la cantidad de electores que votaron. Y eso se contrasta con la lista de firmas de esos electores. Y eso está contabilizado también. O sea, en el acta, que es la papeleta grande que vamos a ver ahora también, se escribe la cantidad de electores y se contrasta con la cantidad de papeletas que están ahí depositadas. Y los no votados, y las en blanco, y las mixtas. La máquina realmente es una gran ayuda para los funcionarios. Porque todos los cálculos, el 80% de las papeletas que pasan por aquí, están aquí en el recibo. Y es solo vaciar este recibo en el acta. Ok. La próxima pregunta. Si la máquina se dañaba, se supone que llegara otra. ¿Eso pudo ocurrir? Sí. La Comisión Estatal de Elecciones tenía un centro de mando en las facilidades administrativas, donde allí nosotros tratábamos de orientar y corregir el daño que sufriera la máquina en el colegio, que por eso veían muchas veces los electores en el colegio, funcionarios o técnicos, a través del teléfono, a través de la orientación nuestra, tratando de arreglar la máquina. Si eso no pasaba, se utilizaba el compartimiento de emergencia. En las juntas de inscripción había más máquinas para sustituirlas. ¿Sabemos cuántas máquinas más o menos se dañaron en la noche del evento? Claro. Envié a sustituir aproximadamente 50 máquinas, que no pudieron ser, a través de la asesoría que le dimos telefónica, no pudieron ser reemplazadas, no pudieron ser arregladas. Se sustituyeron 50, y nosotros a través del teléfono pudimos reparar 211 máquinas, que eran las que daban. ¿Sabemos por qué 261 máquinas no funcionaron del todo? Sí, claro. Número uno, en ocasiones, a lo mejor el mantenimiento que había que darle a esas máquinas no era el suficiente. Recuerde que nosotros pasamos de un proceso de primaria. Es la misma máquina a la que estamos usando en los dos eventos. Así que a lo mejor el proceso de mantenimiento de esa máquina fue lo que pudo dañar, ¿verdad? Fueron detalles tan sencillos como que no la pusieron bien. Una pregunta, ¿puede Edwin Mundo darle al botón muchas veces para contar muchos votos? No. ¿Edwin Mundo digo eso porque la foto que aparece en las redes es la Edwin Mundo? Miren, estas máquinas tienen un código de procesamiento. Si el código no es introducido a cada máquina, tienen aquí lo que son las tarjetas de memoria. Este código solo funciona con el token. Sí. El token solo lo puede hacer el funcionario que está trabajando la máquina. Las papeletas están almacenadas en las tarjetas de memoria que están aquí. No importa las veces que le di al botón, nada cambia esto que está aquí. Ok. Pregunta, ese token que usted mencionó y demás, ¿cuántos fueron los que se perdieron de los flash drives? O sea, los pendrives que supone que... Porque dicen que se perdieron un montón y que no pudieron poner resultados. Por lo menos en el centro de mando, las llamadas que surgieron no fueron tantos. No fueron tantos los tokens que se extraviaron. ¿Y qué ocurre cuando usted se pierde? ¿Se cuenta entonces a mano? No. Lo que pasa es que el token en cada colegio, en cada salón, yo tengo un token. Porque tengo una máquina, donde quiera que haya una máquina. Y yo puedo ir a ese salón y tomar prestado ese token. El token solamente yo lo utilizo para abrir la elección y para cerrar la elección. Sí, pero se alegaba que en San Juan había habido un montón de papeletas que supuestamente, y esto lo preguntaré también a los comisionados, que vienen ya mismo y hablaremos con ellos también, supuestamente se habían perdido un montón de pendrives donde había resultados y que no se podían subir a los resultados. Eso ocurrió. Ok, le aclaro. No es pendrives. Lo que sucede es que aquí en el compartimiento, hay dos compartimientos y hay dos tarjetas de memoria. Esas tarjetas de memoria lo que hacen es, esto es un escáner, escanear la forma en que ese lector hizo su marca. Tal vez eso fue lo que ellos dicen, que ustedes llaman pendrives, correcto, pero son unas tarjetas de memoria que retratan la papeleta. Este Paul Walker, que es la primera tarjeta que usted encuentra, esta sí la remueve el funcionario de colegio, porque esa se tiene que entregar a la mano en la comisión local. ¿Y esas fueron las que se perdieron? No, no se perdieron. Por lo menos en el centro de mando yo no tuve conocimiento o no se reportaron tarjetas extraviadas. ¿Qué ocurre? No importa si esta tarjeta no aparece, siempre hay una tarjeta que permanece en la máquina. Esta tarjeta tiene un sello de seguridad y ese número va anotado en el acta, como que esa tarjeta nunca se removió. Ok, las actas, ¿qué le ocurre en las actas ahora? ¿En las actas se supone que qué pase ahí ahora? Todas las papeletas que no pueden pasar por la máquina van a ser administradas en la mesa, en una mesa en balance, con representación de los cinco partidos políticos. Ellos van a sacar las papeletas, las van a contar, van a ver las que la máquina contó y solo van a contar las que los funcionarios pusieron en un sobre aparte que dice papeletas no contadas. Lo dice bien grande el sobre. Con esas papeletas ellos van a empezar a hacer el estudio de lo que son las papeletas íntegras, las papeletas mixtas y las papeletas por candidatura. Terminan el cómputo y van a pasar a la parte que es un poco complicada, que es la adjudicación de voto. No es sumar y restar, es sumar, adjudicar y restarle a aquel cargo que no le corresponde el voto porque el elector decidió dárselo a otro cargo. Es un proceso complicado que necesita concentración y que necesita la voluntad de todos los funcionarios en la mesa para que cuadre. Y en ese es el proceso que estamos ahora. Ok. Pregunta. En el recuento que se va a hacer para la papeleta legislativa y para algunas papeletas municipales y distritales, ¿eso se va a cambiar o se va a ver esa y se hace una nueva? El reglamento establece que todas las papeletas van a ser pasadas por la máquina. No obstante, la legislativa, que esa sí va en recuento, es una papeleta que corre a nivel isla, esa sí la vamos a contar manual. Esos funcionarios que están allí van a ver las marcas y van a ir adjudicando con talis, los famosos talis. ¿Y cómo yo sé que en ese talis no suman, por ejemplo, quién está velando a quién para asegurarse de que, por ejemplo, el voto era para Rivera Chatz y viene alguien de Vistoria Ciudad y dice Rivera Chatz no, Rivera Bacen? Lo que pasa es que, como bien señaló la compañera, hay balance político. Allí están los cinco partidos políticos. Sí, pero el que está haciendo el talis es uno. Sí, pero... Pero se canta. Es correcto. ¿Qué significa se canta, perdón? Se dice, ¿verdad? ¿A quién se le adjudica ese voto? Sí, lo sé, pero ¿quién hace la anotación? Uno solo de ellos. Hay uno de institución en cada mesa. Correcto. El que representa a la agencia. Usualmente el que corre y anota en el acta es el institucional que está en la mesa. Ok. Pero entonces el partido lo canta, lo dice, le dice, el voto le corresponde al distrito. Y yo estoy velando para asegurarme de que se lo cuenten a Rivera Chatz si es de él y no se lo cuenten a Rodríguez Pepe. Y también tenemos esta hoja de los cálculos. Cada funcionario tiene una que le llamamos el borrador del partido. Y tienen que suponer que se cuadren finalmente entre todos. Correcto. Entre los cinco. A todos le tiene que dar la misma cantidad. Si no cuadra hay que volver uno a uno. Claro, claro. ¿Cuánto dura todo ese proceso? O sea, que ahora mismo sabemos que en la Cámara pudiera cambiar, porque hay muchos puestos que están en muchas posiciones. Che Pérez, la de, obviamente, Gurabo, Aguada, la de Aguadilla misma. Hay muchas que están en una posición relativamente cerrada. Hay una de Ponce que está a 200 votos. O sea, estamos hablando de números cerrados. ¿Eso cuánto tiempo va a tomar para saber si va a terminar siendo la Cámara mayoritariamente popular o PNP? Esto es en orden. Se empieza en el precinto 1, en la unidad 1, en el colegio 1. O sea, en Viejo San Juan. Son 110 precintos. A veces tenemos maletines, que en un maletín la mesa está todo el día. Tenemos mesas que son muy diestras y hacen hasta 15 maletines por día. Lo ideal es que cada mesa corra con 15 maletines al día, en un recuento regular. ¿Cuántos maletines entonces son en total? Porque son 7 mil colegios, ¿no? Wow. Estamos hablando de que hay muchas semanas. Estamos hablando de muchas maletines. De miles maletines. O sea, que estamos hablando de dos, tres semanas. Sí, sí. Ok. Muchas gracias. ¿Hay algo que no les pregunté que era importante saber? Para mí lo importante es que todo el mundo sepa que el trabajo que se hace en cada mesa es un trabajo en balance. Están todos los partidos ahí representados. Están trabajando con la voluntad de que el pueblo entienda de que se va a tomar en cuenta la decisión de cada elector al ejercer su voto. Ok. Importante. Gracias. Gracias por sacarle su noche, por estar con nosotros. Y por no tripiarme cuando salgo yo guiando por ahí. ¿Cuándo? Luego de la pausa, los comisionados electorales me dicen cómo va el conteo de las papeletas, el escrutinio. Bueno, las otras preguntas que tenemos, los tenemos ahí. Vamos a hablar con ellos ya mismito. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas quién de los dos hizo, bueno, yo no sé si peor, menos bien el trabajo. Miren qué buenos somos. Menos bien el trabajo, Ricky o Wanda. ¿Quién hizo menos bien? Al final del programa daremos a conocer los resultados. Que ustedes vayan a telemundopr.com y voten. ¿Quién hizo menos mal? O más mal, no sé, como ustedes quieran traducirlo. Vayan ahí y voten. Beneficiario de Medicare, ¿por qué conformarte con unas migajitas mensuales que hay unos que te quieren dejar en el bolsillo básicamente vacío? En la legislatura, sin una S, la legislatura, conteo preliminar, vamos a, no se preocupen. Ok, este es el conteo hasta ahora. Les voy a decir que hay unos cuantos escaños que es muy probable que cambien y ninguno de los dos partidos tenga los 26. Hacen falta 26 para usted presidir la Cámara. Hasta ahora, estos son los números, 26 populares, 21 del PNP, 2, 1 y 1, ¿verdad? Obviamente, 2 de Víctora Ciudadana, uno del PIB y uno del Proyecto Dignidad. Les digo esto porque hay al menos 3 o 4 escaños que hoy tienen los populares que están cerca de 150 a 200 votos. Eso pudiera cambiar, como ustedes saben, cuando finalmente se haga el recuento y que los gane el PNP. Eso pudiera ocurrir, no estoy diciendo que va a ocurrir, pero pudiera determinar que ninguno de los dos partidos logre 26 votos. Tendrían que hacer alianzas en la Cámara para conseguir la presidencia de la Cámara. Me imagino que Tatito Hernández buscará hacer sus alianzas y obviamente también Johnny Méndez. En el caso del Senado, hasta ahora, porque también, como saben, hay unos cuantos escaños que están sin decidir. Dos de ellos, hasta ahora, sumarían a populares hasta ahora. Eso pudiera terminar. Recuerde que estamos todavía por decidir. Habría 13 populares hasta ahora con esos dos, que hasta ahora son populares, hasta ahora. Eso significa que ningún partido tendría los 14 que le hacen falta para presidir el Senado tampoco. Así que, de nuevo, el PNP y el Partido Popular estarían entre ahora 11, con esos dos que faltan 13. 9 para el Partido Nuevo Progresista, 2 Movimiento de Historia Ciudadana. El PIB tiene, obviamente, un candidato, la senadora Manuel de Santiago, la del proyecto de dignidad, Joan Rodríguez Bebe, y el doctor Valga Vido, Independiente. Ok. Por eso es que es tan importante el recuento, porque no sabemos realmente cómo va a quedar todavía compuesta la Asamblea Legislativa. Porque en ambas haría falta alguien de minoría para unirse a las mayorías y conseguir la presidencia de la Cámara y Senado. Este Senado lo habíamos hablado anteriormente, y por eso, modestia aparte, algunos lo advertimos que era lo que iba a ocurrir. Por el tranque y la división del voto. Bueno, dicho eso, esta noche tenemos con nosotros a Héctor Joaquín Sánchez, que es Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, el nuevo Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Antonio Toñito Cruz, y también tenemos al licenciado Luis Valentín, que como ustedes saben, es del Movimiento Victoria Ciudadana. Gracias a todos por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le voy a preguntar a Toñito Cruz, que está vía telefónica para arrancar. Toñito, hoy menciona, licenciado Gerardo Antonio Toñito Cruz. Usted, yo lo conocí siendo Comisionado Electoral desde el año 2005, 2006, por ahí. Pregunta. En el 4 de en adelante. Gracias. Pregunta. ¿Usted cree que aquí hay suficiente evidencia de fraude como para meditar una elección nueva? ¿O eso es un deseo de sueños inevitablemente raros que no van a ocurrir? No, yo desde un principio estoy diciendo, no de ahora, ¿verdad? Desde antes de las elecciones, yo estuve participando cuando el senador Aníbal José Torres denunció lo que ocurrió en Luquillo, donde un comisionado electoral del PNP tramitó el voto adelantado de su guía, que había fallecido un año antes. Y no pensaría, el voto adelantado por correo, que es la versión nueva, ¿verdad? La que también te le he dicho aquí. No pensaría que con ese anuncio dos semanas, tres semanas antes, no veríamos más incidencia, que era un hecho aislado. Hoy la realidad, para que los amigos televidentes entiendan, la realidad es que esta historia se está escuchando de básicamente de todo Puerto Rico. Pero lo más importante es que otra vez hoy el partido no precista pretende que se enmiende unas reglas básicas para acotejar de evitar el doble voto. En lo que ocurrió hoy en el tribunal, el partido de movimientos ministros de Ciudadanos, que quizás te lo va a explicar el comisionado, solicitó una información. Y el PNP no quiere que se siga el manual de forma tal que se puedan validar votos añadidos a mano sin verificar si suele estar o votaron previamente. Pero, licenciado Gerardo Antonio, si el PNP se robó las elecciones, ¿por qué no robarse también la legislatura? Porque hasta ahora aparenta ser que se robó más que la gobernación y los demás lo ganan el popular. Hasta ahora. No, Jay, lo que pasa es que si tú tienes la única versión nueva, que de hecho no estaba para esta elección, por cierto, eso era para la próxima elección en un código de San Pablo en junio, decía que ese voto adelantado, versión correo, siguen a implementar ahora por las cosas del COVID. Yo le doy la bienvenida a esa y cualquier otra versión de voto adelantado. Lo que pasa es que esa está en entredicho y yo veo como el PNP todos los días pretende que cada vez menos tengamos forma de garantizar que ese voto a la hora de emitirse para las cuatro papeletas, incluyo el plavisito, que no se cuente. De hecho, tú empezaste bien el programa. Aquí hay unos escaños en particulares que pueden, podrían variar. Yo te voy a dar un ejemplo. Mírate, municipio Barrancita. El PNP, el Partido Popular Democrático, está 182 votos abajo. Hay 802 solicitudes, votos por correo. Si tú pagaras eso, si lo quitaras, el Partido Popular estaría ganando por los 182. Esa es la importancia de esto. Entiendo. Es cierto, Héctor Sánchez, comisionado del PNP. Es cierto que ustedes en el PNP están obstaculizando la fiscalización para chequear que no haya habido doble voto y que gente que votó adelantado no haya ido a votar de nuevo en el evento porque se cambió el nombre, se puso una letra más, se quitó una letra. De repente, Josué Fonseca se llamaba Josué Francisco Fonseca. No, precisamente, él está totalmente desenfocado. Para eso es que lo trajeron. Sacaron al pobre Nicolás porque Nicolás siempre estuvo en acorde con todos los comisionados de que aquí no había ningún elemento de fraude. Y ahora, pues, quieren levantar o empezar a identificar posibles fraudes. Pues yo invito a Toñito y a cualquiera que vaya a los foros pertinentes y denuncie el fraude. Así que, Toñito, vamos a dejar el desasosiego y vamos a darle una acción de gracia y una Navidad tranquila y que en 15 días finalicemos ya con este escrutinio. Pero no es solo Toñito Cruz. También el partido de Movimiento Victoria Ciudadana plantea algo parecido y gente le escribe a los medios continuamente diciendo que no le llegó las papeletas, que cuando le llegó, pues, aparentemente le había llegado otra persona, que le llegaron unas sí, otras no. O sea, no es solamente Toñito Cruz. Mira, hoy Victoria Ciudadana prácticamente trató de detener lo que es el proceso de escrutinio y no se le concedió. También trató junto al Partido Popular, porque estaba en contubernio, trataron de atrasar lo que era el voto añadido a mano y eso tampoco se lo concedieron. Por lo tanto, básicamente lo que estamos siempre, el PNP propuesto, proponiéndolo al pueblo de Puerto Rico y a todos los compañeros comisionados, desde el primer día, era que se contabilizara todos los votos y así se subsanaba cualquier duda. Pero ellos se opusieron. Antes de llegar Toñito, el Partido Popular se opuso a que contáramos hasta el último voto. Sin embargo, el PNP queríamos que se publicara ya todos esos datos, todos esos números. Y así se aclaraba cualquier especulación como la que atrae hoy, en el día de hoy y la noche de hoy. Licenciado Luis Valentín, ¿es cierto que a usted le han fallado todo en contra y básicamente el PNP le pasa a la planadora en lo legal? Yo no sé en qué país está viviendo Héctor Joaquín. Hoy tuvimos dos victorias en el tribunal. A pesar de los obstáculos que presentaron tanto la Comisión Estatal de Elecciones como el PNP, que aparece en una sola entidad, a pesar de los reclamos de que no había jurisdicción, sobrellevamos eso. De que no querían someter las listas de las personas que erradicaron las solicitudes de voto adelantado y ausente, nos consideron eso. Y por más que se opusieron a que no se entregaran las listas de las personas que en efecto votaron adelantado o ausente, también prevalecimos en eso. Trataron de traer argumentos de privacidad, argumentos del Código Electoral, todo lo que trajeron, al final prevalecimos en nuestro reclamo, porque el reclamo es de transparencia. Y eso es lo que le aterra tanto al Partido Nuevo Progresista, que yo no lo puedo entender. Ellos traían, incluso en la propia vista, el que trajo el tema de fraude, de que se están alegando fraude, fueron ellos mismos porque nadie trajo ese tema. O sea, el asunto de fraude nos aterra tanto. Y el hecho de que haya mecanismos de transparencia, y los vamos a utilizar, y ahora tenemos las herramientas para fiscalizar. Pero hace unas semanas usted dijo que no tenía los elementos de fraude, así que ya tiene elementos para aprobar fraude, o realmente esto es una, usted piensa que lo hubo, cree que lo hubo, pero no se puede aprobar en un tribunal. Jay, como te dije en aquella ocasión también, y como he dicho constantemente, en aquella ocasión lo que dije es que no teníamos los elementos concretos para determinar que hay fraude. Pero sí hemos tenido muchas irregularidades, y las personas que han estado sometiendo todas las incidencias que han ocurrido. Ahora con estos mecanismos, con estas herramientas que tenemos para comenzar el proceso de escrutinio, vamos a poder fiscalizar correctamente el proceso. ¿Pero cuál sería el remedio? ¿Hacer una elección nueva? Bueno, el remedio lo determinará en su debido momento los tribunales. Sí, pero usted tiene que suplicar un remedio. Entonces, ¿cuál sería el remedio? Porque realmente, de nuevo, se supone que esa fiscalización ocurriera antes de Héctor Joaquín. Sí, Jay. Básicamente aquí, yo he escuchado hace meses, primero el voto de personas de 60 años más fue unánime. Fue un voto que aprobó todos los comisionados. Y desde un principio, nosotros nos organizamos como partido para asistirle, porque había unos electores que le tenían miedo de acudir al colegio y querían evitar ser contagiados. Y el Partido Popular y la Victoria Ciudadana, lo que han ido es desde un principio buscar coaltar el derecho de esos electores. Y ahora ellos quieren acudir para coaltar el derecho a que se encuentre ese voto. Pero también el PNP tuvo una ley electoral que aguantaron, la aprobaron en mitad del verano. Y la verdad es que el equipo electoral que el PNP tuvo y que tiene, tuvo unas ventajas que otros partidos no tuvieron. El Partido Popular, aparentemente, le pasaron un elefante por el cuarto. Pero ciertamente, o sea, no todos los partidos tienen esa maquinaria estructura electoral de empleados públicos, de empleados municipales. Ellos tuvieron las mismas oportunidades que tuvo el PNP. Las mismas. Pero el PNP es el que sabía la ley hasta el último minuto. O sea, los demás partidos no han acceso a la ley, igual que ustedes. No, mire, usted más que nadie sabe a qué equipo yo pertenezco. Y sabe que el equipo Pedro P. Luis y Pedro P. Luis se ha reclutado siempre un equipo correcto, ético y que ha buscado que se hagan siempre las cosas en la ley, basado en la ley. Así que, básicamente, aquí el problema es que ellos tuvieron el acceso. Por si acaso, cuando él dice que yo más que nadie es porque yo he hablado de las diferencias del equipo entre el equipo de Rivera Chatz y el equipo de Pierre Luis. Y por si acaso a eso se refiere él, no es que yo janguíe con él ni nada por el estilo, por si acaso. Porque la gente rápido sale con eso. Y yo he hablado mucho de esas diferencias de los equipos y las estructuras de cada, ¿verdad? Y por eso a eso se refiere, o eso espero. Ok, por último, Toñito Cruz, ¿cuál sería el remedio? Porque yo lo escucho a usted, lo escucho a ellos, leo todos los días en los periódicos que elecciones nuevas, porque eso usted sabe que no va a pasar. Entonces, todo esto es que es una forma de legitimar al candidato Charlie Delgado para que pueda regresar en el 2024. Jay, yo estoy pensando que es más que eso. O sea, como te dije, el voto adelantado, esas versiones llegaron para quedarse. Hay que protegerlo. Esta es la ley que aprobó el Partido No Progresista, como muy bien tú dijiste, a última hora, aquí hay reglamentos y manuales que se aprobaron semanas antes de las elecciones. A mí la preocupación esto ya no es cambiar las reglas de juego un poquito antes de juego, es cambiar las reglas de juego cuando está a punto de terminarse el juego. Eso que estamos hablando ahora mismo, el voto añadido a mano, que te explicaron las compañeras y los compañeros comisionados, tienen un mecanismo para tu verificarla, usted sabe eso, ¿verdad? ¿Y contra qué tú lo haces? Pues con la lista de todas estas modalidades, voto adelantado. Está en el manual. Eso no es un invento ni del Partido Vista de Ciudadanos, ni del Partido Popular. ¿Por qué poner el TNP hoy en el Tribunal? No, no, aunque lo diga el manual, no cotejemos nada. O sea, aprueba ese voto añadido a mano ahí a los trucutú. Esos son mecanismos de auditoría precisamente para que no... Se necesitan el fraude, seguro. El TNP quiere insistir en esto. Toñito, esto es Joaquín, ¿ustedes aprobaron eso al trucutú? ¿Perdón? ¿Ustedes aprobaron los votos ahí al trucutú? ¿Aprobaron el voto? ¿Cómo? No te entiendo. Es que Toñito dijo que ustedes aprobaron a todo el mundo el voto adelantado, calificaron a trucutú y que querían que aprobara a todo el mundo. Eso fue en balance con la oficina de inscripción, con los comisionados. Hay un montón de irregularidades. Desconfía de su equipo electoral de comisionados y desconfía de su equipo en Java. Muchas gracias, gracias, Alvin. Los vemos en los tribunales. Porque honestamente, pues estos serán los tribunales, no hay de otras. El Senado dio a conocer finalmente algunos salarios que se le solicitaron, pero hubo unos cuantos que no. ¡Qué chavienda! ¿Por qué habrá sido? Esta noche, Tatiana Ortiz Ramírez tiene la historia de los sueldos que no se publicaron. Pero antes, vete a telemundopr.com. Queremos saber qué tú piensas. ¿Quién lo hizo menos bien? ¿Quién lo hizo menos bien? ¡Ay, Dios mío! Vete a telemundopr.com. ¿Quién lo hizo menos bien? ¿Quién lo hizo peor? ¿Como gobernador? ¿Ricky o Wanda Vásquez? Queremos saber tu opinión. Así que vete a telemundopr.com. Queremos saber qué tú piensas. Tatián Ortiz Ramírez con nosotros, de la superintendencia del Capitolio. Que de nuevo, la parte que de verdad es chocante, es que recuerden que bajo Rivera Chatz, en la otra administración de Rivera Chatz, ocurría aquel famoso robo, donde cinco personas fueron presas, donde básicamente se le dijo a Puerto Rico que se hicieron unas obras de infraestructura por tres millones de dólares en construcción que nunca se hicieron, que eso sobrefacturaron las que sí se habían hecho doblemente y tres millones de dólares se robaron. Y todo eso pasó bajo la superintendencia de Rivera Chatz. Y esta vez volvemos a lo mismo con todos estos sueldos. Tatián, algunos de ellos nos gustaría añadirle un poco de información. Sabemos que tienen información también de una demanda. Correcto, pero antes de eso, aún hay mucha información que el Senado sabemos que no ha querido divulgar esto de los salarios de la superintendencia del Capitolio. Nosotros tuvimos acceso a estos salarios por una demanda a nivel federal que fue presentada por ex empleados de la superintendencia del Capitolio y básicamente es por discrimen por afiliación política. Ellos lo que, o los abogados, nos confirmaron esto y lo que nos dicen es que ellos lo que están tratando de probar es que estas personas no tenían que ver en asuntos de política pública. Por ejemplo, estamos hablando de empleados de mantenimiento, jardinería, etcétera, que fueron despedidos. Y básicamente del análisis que pudo hacer, lo que se desprende es que esto es como un patrón de despido de empleados, pero entonces contrato o traigo unos cuantos y le aumento el salario. Eso es lo que más o menos viene pasando de acuerdo a la información que yo obtuve. Yo me pregunto, mientras estaba ayunando Johnny Méndez, con todo el respeto, señor presidente, y usted sabe que yo no juego con estas cosas, pero creo que es algo que el pueblo debe ver. El que hacía el trabajo antes, por el cual usted le pagó a su esposa siete mil quinientos mensuales, cobraba mil setecientos. Eso en el ayuno no le causaba problemas, ¿verdad?, de como que injusticia. Y lo máximo tres mil cien, Jay. No sé, yo me leería 1 Corintios 13, 8 en adelante, para los frutos del Espíritu, porque algunos salen con ayuno y oración, pero hay otros que la palabra es bastante clara. Vamos a la encuesta en telemundopr.com. Regresamos en veo. Dijeron que Ricky, peor que Wanda. 6040, a los próximos de la Noticia, buenas noches.